DJ Patrick Ante ti yo me incliné porque traté por mi fuerza si lo arruiné Porque no quiero caminar por donde antes caminé Porque me contaminé y aquel placer no dominé Y la oferta de tu gracia con desprecio decliné Me incliné y cayeron las escamas Y como el ciervo brama por corrientes de agua Si mi alma te clama y te clama Eres la vicio, la rama Eres la voz que me llama y no reclama Solo dice que me ama Me incliné rodillas al asfalto Y por eso voy más alto Porque el ego no es el centro del exalto Me convino y te lino fino Viste es mi destino Jesús, hoy solo ante ti me inclino Ante ti se inclina mi corazón Ya no camino por razón, sino por fe Y sin ti nada tendría razón Por eso en mi corazón crece la fe Ante ti inclino mi corazón Ante ti cerrado quien soy Yo me he inclinado tantas veces A la fama y a gente que no agradece A los lujos, al dinero y a un ego que no abastece Pero en el momento donde mi alma casi convalece De repente apareces tú y aclareces Quiero que el mundo comprenda tu grandeza Que contigo puedo caminar los mares en braveza Que contigo valgo más que el faraón con su realeza Y vencería los filisteos Si unes con aceite en mi cabeza Enséñame el lugar que prometiste Y las moradas que fuiste a preparar El día en que la cruz venciste Aún no entiendo cómo es que asumiste El pecado de tu humanidad Si no fuiste el que lo cometiste Quiero ser tu altar de adoración Donde puedas entrar y obrar en mi interior A tu imaginación En ti yo vi que no haces distinción Por eso es que solo ante ti Se inclina mi corazón Ya no camino por razón Sino por fe Y sin ti Nada tendría razón Por eso en mi corazón Crece la fe Oh, ante ti Inclino mi corazón Ante ti Te amo quien soy Fueron tantas bellas, lindas ilusiones Que se marcharon por desilusiones Tantas canciones que no pude componer Fueron muchas noches que miré al espejo Engrañado por ese reflejo De un pasado que no deja verme Como tú me ves Como tú me amas Cuando me piensas Porque me miras Con tu amor Y es que te apareces Cuando más ciego estaba Y me haces sentir Aquello que perdí Sin tu amor Todo comienza tan lento Que no te das cuenta La movie que el alma Y la carne te invala Que comiendo solo pan Tu cuerpo se sostenga Y hoy te dices sin palabras No hay cuerpo que se sostenga Pero tú Ya no me oras Como tú me orabas La oración cortita La misma que yo escuchaba Hey Quiero que sepas Que el tiempo no me importaba Porque se notaba Que no caminaba Si no estaba Pero tú Sé que tú piensas En tu proceso nunca estuve Pero me detuve Siempre me mantuve Muy cerca de ti Puesto pa' ti Aunque muchos lo duden Fueron muchos ángeles Los que envié Pa' que te ayuden Quiero que guardes todo Pero más mi corazón Te entrego la soledad Y la depresión Que no me deja perder Como tú me ves Como tú me amas Cuando me piensas Porque me miras Con tu amor Y es que te apareces Cuando más ciego estaba Y me hace sentir Aquello que perdí Sin tu amor Soy tuyo Si yo quiero que vueles Y lo tuyo Que nadie lo vele No te preocupes Que yo no veo a nadie Que tenga el poder Y cancele Aquellos que quieren Celebrarte si ven que te mueres No sabes que cuando me adoras Todas aromas en el cielo hueles Y ahí te veo Y tengo que moverme Sin nada detenerme Porque no existe En el cielo nada Que pueda convencerme Tienes que esperarme Tienes que entenderme Que mi hijo me necesita Y quiere verme Quiero que hueles solo Pero más mi corazón Te entrego la soledad Y la depresión Que no me deja perder Tú me ves Como tú me amas Cuando me piensas Porque me miras Con tu amor Y es que te apareces Cuando más ciego estaba Y me haces sentir Aquello que perdí Sin tu amor El del espejo no soy yo Lo que miran es solo una envoltura Estructura pura que caminó De la mano de aquel que me formó Hasta hoy he seguido tu huella Y he buscado tu rostro Y no me avergüenzo De buscarte mil noches en vela De adorarte mi vida entera Y quiebrale otra vez Si es necesario Pero transformame Eso yo lo aceptaré en silencio Quiebrale otra vez Si es necesario Pero transformame Eso yo lo aceptaré en silencio Tanto Tanto que lucho por ser diferente Pero pierdo mi identidad Entre la gente Tanto, tanto Que trato de matar al viejo hombre Pero cada vez que lo llaman Él responde Tanto arrepentimiento en mí Cuando pienso en la cruz Tanta frustración sentí Por no ser como tú Pero de repente vuelven con esa actitud Las mismas actitudes Que un día pensé Dejar en Jesús Y la verdad es que Me siento hipócrita Y no quiero orar Porque pedí perdón Si volvería a fallar Alma mía No lo tomes personal Pero me vi por dentro Y realmente me caí muy mal Te pido que me cambies Sí, pero me quejo Te pido que me moldees Y después me alejo Me falta tanta humildad Pa' hacer tu reflejo Y dejar tu palabra Muézle lo que soy Como un espejo Quiebrale otra vez Si es necesario Pero transformame Eso yo lo aceptaré en silencio Quiebrale otra vez Si es necesario Pero transformame Eso yo lo aceptaré en silencio Estoy harta de correr En dirección contra el madero Estoy harta de engañarme Con promesas en enero Si anhelo tu voluntad Estar contigo es lo que quiero Debo empezar por dejar de pensar En lo mío primero Acepto que fallo en aceptar Las cosas que me tocan Rebelde en mi corazón Aunque por fuera esté tranquila Quizás muchos no lo notan Porque poco abro la boca Pero a veces no se tiene que actuar Pa' tener rebeldía Yo quiero propósito Y desobedezco Sin embargo No quiero lucir Estar bien con tu plan Yo quiero estarlo Si te pido Lo que no me conviene Señor Ignórame Quiebrame No me dejes seguir Y transfórmame Tú, transfórmame Quebrántame Si en algo no te agrado Examíname Si en algo no te agrado Examíname Eres el alfarero Ven y quiérrame Transformame Levántame Si en algo no te agrado Examíname Si en algo no te agrado Examíname Eres el alfarero Quiebrame Otra vez Si es necesario Pero transformame Yo lo aceptaré En silencio Yo Necesito tanto De niño aprendí A sonreír Aunque por dentro Tenga mis razones Pa' no ser así Aprendí a disimular La cicatriz Pero nunca aprendí A aprender a hacer Todo lo que aprendí Yo soy un pecador Como David Sin dejarle ser Pámpano de la vi Porque él pudo ver Lo que yo nunca vi Tuve miedo Y como quiera Me atreví De clamar pa'l cielo A que me perdonara Y creo que lo conmoví Creo que lo conmoví Después de tantas veces Que le herí Después de tantas veces Que pedí Después de tantas veces Que le hice promesas Que nunca cumplí Yo ni merezco estar aquí Sigo soy más gentil Que la suela del pie De un iraquí Yo ni merezco estar aquí Pero no fui yo Fue yo el que se antojó de mí Yo no quiero vivir Si no es para adorar Yo lo he explorado todo Ni más que explorar Aprendí que respirar Es temporal Aprendí que el alma Más letal que existe Es la doral Señor no me dejes de laborar Móntame y desmóntame Pero no dejes de laborar Porque a mí Si yo no tengo moral Pa' valorar las piedras Que bordaste en mi pestoral Te hablo y tengo ganas De llorar Porque hablo Y lo que hago es deplorar Como cordero Yo quiero colaborar Manda fuego Que me quiero evaporar Cristian Tú sin mí no estás bien Quieres amar Pero a quién Estás muriendo en el desierto Hasta bien es la fe Siempre fuimos dos Pero no me ves Yo quiero calmar tu sed No hay soledad Solo clama a mí Y responderé De qué vale el oro La plata y el bronce Si todo sigue igual Al final de cada conces Seguidores que te admiran Suelen imitar tus poses Y aunque a Noel lo reconocen A Manuel no lo conocen El artista te consume Y en el mismo sitio corre Por los lujos de Miami No igualamos en guerra en torre Cuando tenía hambre De vencer los desafíos Ahora la barriga llena Pero el corazón vacío Todo es falso Todo es hueco Cada hit tiene un strike Y ellos sí saben la historia De la foto que dan like Lo único sensato Es la vida de tu hijo Donde encuentras un balance A todos los asertivos Lo recibes Lo despides Y te causas tal repudio Sabes que la prisión Ahora es tu propio estudio ¿Cuál es la respuesta A este preso de la industria? Pues su corazón no encaja Con lo que su rostro industria Muchas veces yo quisiera ser yo Y no lo puedo ser Porque soy artista Tengo una imagen que representar Y pues me siento vacío Muchas veces me lo vio Y el dinero no me llena Pero yo conozco Al único que puede llenar El vacío de tu corazón Hermano, yo me he Santiago Desde tu infancia Conozco de ti Desde la primera instancia Desde tus primeros pasos Desde tus primeros sueños Y estuve contigo Desde que eras un pequeño Delibrado de la cárcel Y también del cementerio Delibrado de ti mismo Que no lo pones en serio Yo caminé contigo Rumo a la federal Y de todos tus amigos Yo sí soy el más real Soy real hasta la vida Pues morir no es lo más fuerte Soy real hasta la vida Porque yo vencí la muerte Las promesas que me hiciste En aquella celda fría Aún están vigentes En la presencia mía Siempre he estado a tu lado En la cruz Por ti yo di Todo la soledad contagia Entonces yo seré tu antídoto Ríndete a mi brazo Para que el perdón aprenda Si estar en tu corazón Vino en la placa de tus prendas Rompe esas cadenas Y serás como David No lo mires a ellos Mírame a mí Está fuera de la cárcel Con la vida que soñaste Con la vida que quisiste Por la cual te empeñaste Pero cuando a mí llegues Con toda sensatez Entonces serás libre Mi primera vez El único amigo Que siempre estuvo fiel Anuelo y te presento El verdadero Emanuel Tú sin mí no estás bien Quieres amar Pero a quién Estás muriendo en el desierto Hasta pierdes la fe Siempre fuimos dos Pero no me ves Yo quiero calmar tu sed No hay soledad Solo clama a mí Y responderé Detenido en abundancia Rodeado de ganancias Pero no sé Encontrar la paz He mantenido una distancia Y no te he dado importancia Pero aquí estoy Señor ¿Y de qué me vale ganar? Si tú no estás es perder ¿De qué me vale luchar? Si tú no estás Y nada puede llenar Tu espacio que me vive Y hoy vengo a confesar Que es sin ti mi dos Incompleto Yo me siento incompleto Si yo no te tengo En mi corazón Incompleto Yo me siento incompleto Si yo no te tengo En mi corazón Señor te necesito Aunque con mis actos Yo no lo expreso Pero el disfraz que traigo Carga demasiado peso Quisiera volver a hacer Aquel que no tenía un peso Ante todo estoy libre Pero por dentro estoy preso Y la sonrisa En mi escudo Con ella miento Me convertí en experto Escondiendo mis sentimientos Profesionales Dale a otro Lo que a mí me falta Pues solo pueden ver Cuando la música está alta Así en el silencio De mi habitación Solo escucho mi tristeza Y mi corazón El deseo de tomar Esta importante decisión Que sea por certeza Y no por emoción Pues tenerte a ti Es tenerlo todo Aunque no tenga nada Y no tenerte Es como un vacío Que no se acaba Eres capaz de formar Algo grande de la nada Jesús es la única salida Y también la entrada Incompleto Incompleto Yo me siento incompleto Si yo no te tengo En mi corazón Incompleto Yo me siento incompleto Si yo no te tengo En mi corazón Y si mañana No queda en nadie Sé que estarás Ahí Y a pesar De lo que soy Sé que estarás Ahí Tómame Haz lo que quieras Ven y transfórmame Con tu gracia Cúbreme Con tu amor Ilumíname Te doy la potestad Ven Señor Ya de una vez Con tu sangre Límpiame Con tu voz Protégeme Que de nada vale Ganarme el mundo Y tenerlo un éxito Rotundo Si cuando se apaga la luz Se siente un vacío Profundo Señor A mí ya lo he intentado A mi modo No he ganado nada Dando todo Y aunque el mundo recorrí Me di cuenta Que sin ti Incompleto Me siento incompleto Si yo no te tengo En mi corazón Incompleto Me siento incompleto Si yo no te tengo En mi corazón DJ Patrick Hoy me levanté agradecido Porque estoy vivo Respiro Tengo mano y escribo Agradecido Porque Dios me bendijo Con hijo Y me dijo Mantén tu rumbo Fijo Agradecido De mi madre Mis padres Mis seres queridos Mis tías Mis tíos Mis primas Mis primos Agradecido Porque tengo amigos Y aprendí a hacer gusto Hasta con mis enemigos Agradecido Porque aprendí a ser bueno Hasta con el que tiene el corazón Lleno de veneno Agradecido Porque me he caído Al espantar me he podido He llorado Y he reído Agradecido Porque tengo sueños Y mis sueños sigo Mi vida tiene sentido Agradecido Porque hay lujo En todo lo que digo Si Agradecido No me queda más Más que agradecer Aunque todo cambió Tú siempre has sido fiel Tu mano me guió Y me cuido del mal Fuiste tú quien navegó Mi barca en alta mar No me queda más Agradecido A la madre de mis hijos Agradecido Por aquellos caminos Más que agradecer Que he caminado Gracias a ellos he entendido Y he aprendido a levantarme Todos los días agradecido Agradecido Porque reconozco la verdad Y aunque me le escondan Voy a saber dónde está Agradecido Porque las cosas son como son Aunque me las quieran pintar De otro color Agradecido Porque de Dios me hice amigo Y si me muero Me muero sabiendo Lo que está al vivo Agradecido Porque he aprendido A vestirme de sonido A entrar por tus oídos Agradecido Con mi fogate En el bohillo Pa' combatir el frío Agradecido Conozco el camino al río Y me mantengo sin deprío No me queda más Más que agradecer Aunque todo cambió Tú siempre has sido fiel Tu mano me guió Y me cuidó del mar Fuiste tú quien navegó Mi barca en alta mar No me queda más No me queda más Agradecido Agradecido de los fanáticos míos Agradecido por todo lo que ha dolido Más que agradecido Agradecido por todo lo que he aprendido Sí, agradecido Sí, agradecido Agradecido porque respiro y me inspiro Por el color de mi corazón y su latido Agradecido porque estoy convencido De que aunque me retire Jamás expiro No me queda más Más que agradecido Más que agradecer Aunque todo cambió Tú siempre has sido fiel Tu mano me guió Y me cuidó del mar Fuiste tú quien navegó Mi barca en alta mar No me queda más Más que agradecer Más que agradecer DJ Padre